Un presunto pandillero identificado como Rigoberto Antonio Alfaro Portillo de 19 años de edad fue capturado en el barrio El Calvario de Jiquilisco por el delito de tráfico ilícito de droga. Durante patrullaje preventivo que se efectuaba en barrio El Calvario de la ciudad de Jiquilisco a quienes se le incautaron 31 porciones pequeñas de marihuana. El detenido por este caso confía en que las pruebas esclarecerán el hecho por el cual está siendo procesado pues asegura que al momento de su captura no le fue incautada droga por lo que manifiesta estar siendo procesado injustamente. Ahí en las investigaciones van a saber los hechos y como es lo único que puedo decir yo. ¿Me he encontrado droga usted? Pues a mí no me he encontrado nada pero como ahí se supone que me han puesto yo no sé ahí pero en las investigaciones van a dar a su orden ahí. ¿Dónde fue capturado? Ahí en Jiquilisco, en el hospital de Jiquilisco. ¿Pertenece a pandillas? Sí, de la 18. Además la PNC intimó por orden administrativa en el interior de la Bartolina de Usulután ayer al bonilla de 29 años de edad por el delito de homicidio agravado tentado aunque el detenido se desligó de los cargos e hizo el llamado a la parte ofendida que recapacite por la denuncia calificada como injusta. La persona que posiblemente es la que puede llegar a imputarme en este caso espero que si me está viendo que por favor piense y reconozca que yo no en ningún momento tuve nada que ver, problemas serios no he tenido con nadie para yo poder querer hacer algo en contra de esa persona. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.